El Área Municipal de Juventud ha organizado la Batalla de Juegos, una jornada de actividades con videojuegos actuales, retroconsolas, realidad virtual y juegos de mesa para el entretenimiento de los más jóvenes. Con esta jornada desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de Coim, pues pretendemos crear esa alternativa de ocio saludable, el ofrecer la posibilidad de pasar una tarde divertida entre juegos con la juventud de nuestro municipio y de compartir incluso este momento también con nuestra familia, padres y madres que se quieran sumar a esta iniciativa y de enriquecer las relaciones dentro del municipio de Coim entre la juventud. El evento será el viernes 30 de septiembre de 6 de la tarde a 10 de la noche en Depor Juventud y contará con varias playstations, 4 y 5, con juegos nuevos y antiguos, retroconsolas y juegos de mesa de los últimos años. Además, habrá cuatro gafas de realidad virtual de última generación. Vais a tener la oportunidad de disfrutar desde gafas de realidad virtual, en la cual vamos a tener cuatro gafas de última generación, la Oculus Rift, con diferentes juegos que podemos jugar. El Laser Beam, el que empezaremos jugando, que es un juego de motricidad en el cual tenemos que seguir con la música ir dándole a los golpecitos a los diferentes colores y luego iremos cambiando a otros de Piratas del Espacio y demás. Cuatro gafas que podéis jugar simultáneamente. Eso es lo más moderno. Ahora nos vamos a ir a la otra punta para invitar también a los padres, a los más mayores, incluso a los jóvenes que les gustan los juegos más retro. Vamos a tener retroconsolas. Vamos a tener videojuegos en el cual cada consola tendrá 500 juegos diferentes, en los cuales el juego más moderno es del año 1991. Así que vamos a tener el Donkey Kong, vamos a tener el Tetris, las Tortugas Ninja, ese tipo de juegos más clásicos. También se instalarán expositores de empresas participantes y colaboradoras con artículos y figuras. Será una jornada inclusiva donde todos los niños y niñas podrán disfrutar de la misma. Todos los juegos que vamos a traer, inclusive las gafas de realidad virtual, son juegos inclusivos. Los que invitamos a participar, personas con diversidad funcional, con autismo, lo hemos trabajado, lo hemos llevado a otras zonas e invitamos a participar para que tengan su espacio también. En eso ha pensado también el Ayuntamiento de Coim y por eso lo hemos traído, para que todos tengan su espacio, jóvenes, mayores y niños de cualquier índole. Entonces, la batalla de los juegos es un espacio donde tenéis que estar, donde vais a estar jugando a Play 5, a Play 4, a retroconsolas, a juegos de mesa que no habéis visto nunca.